La temática principal en lo que respecta a la Secretaría es la solicitud de los pobladores criollos que necesitan un mayor control en lo que respecta a la tala de madera ilegal. En base al pedido de ellos hemos gestionado junto con el Ministerio de Seguridad la posibilidad de armar operativos periódicos acá en Santa Victoria y en la ruta 86 y en la 54, de manera de ir dando un control a las extracciones ilegales sobre las rutas y también acá en las áreas de propiedad de ellos. De paso también dar instrucciones a la policía sobre las denuncias que ellos puedan hacer todo para poder iniciar también las correspondientes causas no solo los sumarios administrativos sino las correspondientes causas penales. Todos los meses, una vez por mes, se hace esta reunión que es la Mesa de Gestión de Santa Victoria donde participan las organizaciones sociales que integran esta mesa y la verdad que como cada vez que nos reunimos tiene la importancia que podemos primero abordar todos los temas que quedaron pendientes de la mesa anterior y sobre todo ver qué son las cosas que necesitamos hacer para seguir trabajando en esta importante tarea que se lleva a cabo dentro del territorio acá en Santa Victoria. Así que están presentes comunidades, están presentes las asociaciones de criollos, estamos viendo el trabajo que tenemos pendiente y en esta oportunidad con la presencia del director nacional Juan Manuel Fernández Arocena de Diproce con lo cual siempre es importante la presencia de funcionarios nacionales porque muchas de las cosas que se llevan a cabo, que llevamos adelante tienen que ver con financiamientos internacionales, a veces con financiamiento nacional y siempre está la participación de la provincia.